Ayer el 11 de octubre fue el último día de libertad de los pueblos originarios y estamos presentes no solamente con artesanía porque en realidad hay muchos de nosotros que no somos artesanos sino que estamos volcando en cada una de las piezas que tenemos acá nuestra propia como visión, como en mi caso Mapuche. ¿Y cómo se encuentra la comunidad hoy en día? Acá en Bahía Blanca, nosotros somos una organización Mapuche Kumelen Neuenmapu, en donde estamos ya hace 15, 20 años, 25 años trabajando sobre la cultura. Este año se dio algo muy fuera de lo común. Por primer año tuvimos una carpa, que aún está la carpa armada pero no abierta al público. Comenzamos el jueves con una carpa de educación intercultural en donde pasaron diversas escuelas, diversos grados. Estuvo carpa llena todos los días, cosas que no imaginábamos que íbamos a tener esa repercusión y por lo tanto el año que viene vamos a volver a hacer la carpa que fue algo novedoso en Bahía Blanca porque sinceramente nunca se había realizado. ¿Qué significa esto? Decía justamente, tanta repercusión, muchas escuelas, escuchando, viendo. Creo que hay como una apertura desde, bueno, es gran parte también nuestro trabajo que vamos, años anteriores íbamos nosotros a las escuelas pero no superan, realmente no superan los pedidos. Entonces este año dijimos, bueno, vamos a poner una carpa en la plaza y ahí las escuelas que vengan hacia nosotros en donde ahí mostramos nuestros conocimientos y nuestros saberes. Yo creo que la repercusión es porque hay mucha, estos últimos años ha habido mucha apertura de los pueblos originarios hacia la comunidad, ¿no es cierto? Y la comunidad y los docentes mismos están preocupando mucho como demostrar lo que realmente somos los pueblos originarios ya sea a través de nosotros u otros representantes que hay en Bahía Blanca porque años atrás se conocía solo lo que venía en los libritos que no siempre dicen la realidad.